Igual que sean parejas, amantes, hijos, familia o jefes, son una maravillosa fuente de crecimiento porque permiten que emerjan aspectos de nosotros que de otra forma no aparecerían. Además, son la ocasión perfecta para que decidamos si queremos vivir desde la responsabilidad o desde el victimismo. Si elijo ser víctima, siento profundamente que la vida no está en mis manos y mis reacciones, emociones y vivencias son consecuencia de las circunstancias con las que me voy encontrando. Sin embargo, cuando escojo ser responsable de mi propia vida, inmediatamente y de una forma muy sutil, una sensación de poder interior me invade. Desde esa posición ya no son las circunstancias las que rigen mi vida, sino que soy yo la que decido qué actitud tomar ante ellas. Por eso los problemas recurrentes con otras personas o incluso los problemas económicos son una invitación perfecta para adentrarnos en nuestro interior y observar qué es aquello que los está generando. Así podremos solucionarlos y crear la vida que de verdad queremos. Todo lo que nos sucede en la vida es un reflejo de lo que pasa en nuestro corazón, solo que a veces se nos olvida que la única forma de verlo es con un espejo delante. Y sobre este apasionante tema hoy vamos a hablar y tenemos aquí la suerte de que nos acompañe Marta Salvat, que tiene un currículum extensísimo y que Marta, me permites que lo resuma diciendo que eres coach y además autora del libro Manual de Supervivencia, que enseguida os vamos a subir a Facebook para que lo veáis, que hemos tenido la suerte de que nos lo traiga. Muy bienvenida Marta. Buenos días y gracias a las dos por invitarme y darnos esta oportunidad de compartir el mensaje. Tú comenzaste trabajando en el mundo del deporte, ¿verdad? Si no me equivoco, hacías baile deportivo. A los cuatro años empecé a bailar y me he dedicado al baile hasta hace un año y medio o dos que me he retirado oficialmente. Entonces, como deportista, como juez, como entrenadora, como bailarina del activo, pues he estado sometida a un entrenamiento mental y a una disciplina muy importante y esto me ha ayudado a toda la espiritualidad que a mí me ha despertado durante todos estos años a poderlo plasmar fácilmente a través del coach, que es lo que yo básicamente entiendo y de una manera muy fácil podemos afrontar el crecimiento personal o la espiritualidad de una manera muy práctica, muy fácil, muy objetiva y que irremediablemente la tenemos que usar sí o sí, si queremos adelantar. Porque es parte al final de nuestra vida. Explícanos Marta, de una forma sencilla, los principios de la ley del espejo. Como bien habéis dicho, estamos regidos por las leyes universales y una de ellas es la ley del espejo. Es lo mismo decir espejo que decir proyección, que decir sombra. Son sinónimos, todos decimos lo mismo. Pero la ley del espejo tiene muchísimas, muchísimas variantes. Pero lo más importante es que te dice, todo lo que estás viendo, todo lo que tienes en tu campo visual es tuyo. Tanto si te gusta como si no te gusta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú tienes una persona delante que vamos a suponer que es muy criticona, tú debes reconocer que tú eres criticona. Y aquí es cuando estamos ya empezando a tener resistencias porque no todo el mundo quiere entrar en este parámetro. Pero si lo tienes delante es que es tuyo. Voy a avanzar un poco con más ejemplos para daros cuenta. Si tengo una persona delante que es muy egoísta, te está diciendo que tú eres egoísta. Si tienes una persona delante que chilla mucho, te está diciendo que chillas mucho. Pero, aquí hay un pero, que los oyentes no se tienen de la ventana. Esto quiere decir que te está diciendo que tú eres una criticona contigo misma. El espejo jamás te dice tu actitud hacia el exterior. Si tú tienes una persona en tu campo visual, en tu campo vibratorio, en tu vida, en tu entorno, si tú tienes una persona que continuamente está criticando y esto te remueve, esto no lo soportas, esta información te está hablando a ti directamente. Y te está diciendo que tú eres una criticona, pero no te está diciendo que tú criticas al exterior. Te está diciendo que tú te criticas a ti misma. O sea, te está diciendo cómo cambiar el foco, ¿no? Te está diciendo, mira, lo que no va bien en ti. ¿Qué quiere decir que soy una persona criticona? Quiere decir una persona que soy muy exigente. Cuando hay personas que critican, pues yo haría esto, mira, este que no ha hecho otra cosa. Te está diciendo que son personas muy exigentes, que siempre exigen más de los demás. Pues si tengo a alguien que me está llamando la atención porque veo que critica mucho, me está diciendo que yo soy muy exigente conmigo misma. Que yo no me acepto, que yo quisiera ser de otra manera, que no me gusta como soy. Con lo cual, cuando yo entiendo que el que tengo delante me está informando de algo que no funciona en mí, yo entro en este parámetro, automáticamente ya el 50% de este espejo se disuelve. Luego entraríamos en una segunda fase para integrarlo y que realmente el espejo no se vuelva a reproducir. Cuando entiendo que si el espejo no se reproduce, ¿es porque ya has solucionado ese punto? Evidentemente, lo has perdonado, lo has disuelto, has entendido, has pasado el página, porque tenemos que entender cuántas veces hemos dicho, es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre atraigo al mismo tipo de hombres, es que siempre atraigo al mismo tipo de jefes, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas situaciones recurrentes, estos ciclos que se van repitiendo, te están dando la oportunidad de que te fijes que algo en ti está distorsionado. Cuando te fijas, entonces dices, stop, esto de aquí me está hablando a mí. Entonces lo reconduces. Mientras no te fijes, este espejo, esta proyección que tienes aquí delante, cada vez va a ser más exagerada y más exagerada y más exagerada, hasta que te des cuenta de que esto o paras de quejarte o lo afrontas. Sabemos, Marta, que en el mundo del coaching se habla de esta ley como si fuera una regla mágica, que da solución prácticamente casi a cualquier inconveniente que nos impide alcanzar nuestra felicidad. ¿De verdad ayuda a resolver de raíz cualquier problema? De raíz, de raíz. Realmente es un recurso muy importante que incluso, si los oyentes están familiarizados con el curso de milagros, el curso de milagros está enfocado básicamente en lo que es la proyección, en lo que es que por defecto solo nos fijamos en lo que tenemos de nuestro exterior. Bueno, pues esto ha sido así hasta ahora, pero ahora tenemos la oportunidad de usar el exterior para mirar el interior. Y cuando uno entra en este parámetro, de verdad, tengo centenares de cartas y gente que me escribe que me dice, cómo cambian sus vidas cuando entran en el parámetro de decir, bueno, voy a mirar el exterior para ver cuánto me amo o cuánto me machaco. Es lo que me dice el exterior a través de todos estos dolores, distorsiones, situaciones que me desorientan, padres que maltratan, parejas que maltratan, jefes que faltan el respeto. Todas estas situaciones te están diciendo o cuánto te amas o cuánto te maltratas. Con lo cual, con este parámetro empezamos a dejar de dar tanta atención al exterior. Entonces, Marta, veo que por un lado lo que podemos ver en un espejo son los aspectos negativos de nosotros, pero a lo mejor también cuando valoramos algo en los demás, eso también quiere decir que lo valoramos en nosotros o a lo mejor, o puede ser de una forma indirecta. Cuando a ti te llama algo la atención del exterior, tanto si te remueve como si te llama la atención porque ves algo de belleza, una persona guapa, alguien que te llama la atención porque es especialmente simpática o es muy abierta o es muy comunicativa, estas cosas que te llaman la atención son las que tu subconsciente está usando a la otra persona para que te comunique que tú ya tienes este don, que tú ya tienes este valor, pero como no te enteras de que lo tienes, te tiene que traer un espejo para que lo veas en él. Con lo cual, tú te piensas que aquello que tú ves no lo tienes tú y dices, me gustaría ser como ella, me gustaría tener esta sonrisa, me gustaría tener estos ojos o me gustaría tener este cuerpo, pero realmente este espejo te está diciendo que esto ya lo tienes tú, pero que no te miras, es que no tenemos la costumbre de mirarnos, hasta ahora no la hemos tenido. ¿Y esto cómo se consigue? Porque se me ocurre, por ejemplo, si yo veo una persona que cobra 10 veces más que yo y que digo, qué suerte tiene que tiene este salario, o físicamente ves a una modelo y dices, Dios mío, qué belleza, ¿cómo haces tú para ver eso en ti? Sí, porque con los ojos normales dices, no, yo me voy a mi cuenta bancaria y no están estos ingresos o me miro en el espejo y... Claro, la comparación deberíamos evitarla, porque estamos en un mundo en que no venimos aquí a compararnos y esto no es un concurso, a bien quién da más o a bien quién consigue más, porque tenemos un plan que tenemos que desarrollar en una vida y cada persona tiene un nivel de conciencia, cada persona tiene un nivel de evolución espiritual, cada persona tiene un plan que ha venido a desarrollar en esta vida, con lo cual, como no todos venimos a hacer lo mismo, pues no podemos compararnos, con lo cual es totalmente irrelevante que alguien pretenda ser una versión diferente de lo que ya es. ¿Y cómo podemos, Marta, trabajar esa versión propia, este interior nuestro a partir de lo que vemos reflejado fuera? Cuando tú entiendes que el exterior te está dando un termómetro de cuánto no te amas, esto la verdad es que te da mucho que pensar, porque si tú no te amas, se supone que estás esperando que te lo haga yo, entonces ya puedes estar esperando a que yo venga a Marte, y si vengo a Marte a lo mejor no será como tú necesitas, con lo cual el exterior me dice cuánto grado de amor y de autoestima, de aceptación tengo en mí mismo. Simplemente, es totalmente irrelevante pensar en nada más, simplemente estás diciendo cuánto me amo o cuánto me machaco, y ya está. Y una vez entras en esto, ya empiezas a perdonarte. Me perdono, pues, porque no lo he sabido hacer mejor. Me perdono porque me he olvidado de quererme. Me perdono porque he antepuesto el bienestar de los demás antes del mío. Me perdono porque nunca valoro quién soy, y en cambio sí reconozco lo que son los demás. Entonces, tenemos que reconducir que sin querer, por educación, por creencias, por cultura, se nos ha inculcado que hay que pensar en los demás, en los demás, en los demás, en los demás. Sí, siempre y cuando tú sepas quién eres, qué valores tienes, y que luego dar no es ningún esfuerzo ni ningún sacrificio, porque es natural. Sobre este tema del perdón nos vamos a adentrar ahora dentro de un poquito, pero me gustaría volver a retomar esto que dices, de cuánto me amo o cuánto me daño. Me gustaría que le pudiéramos transmitir a los caminantes de una forma clara, no sé si... ¿Cómo ellos pueden saber si realmente están en una situación buena, mala, intermedia, aunque sé que esto es juzgar, pero bueno, este punto, para que ellos puedan calibrar si están en una situación de amarse o de dañarse? Si tu presente está distorsionado, quiere decir, si tu presente no te aporta felicidad, quiere decir que tú no te estás amando absolutamente nada. Si tu presente es armonioso, tienes relaciones que te respetan, tienes situaciones en las que te sientes acogido, que eres amoroso, pues quiere decir que tienes un grado de autoestima y de valor hacia ti mismo muy importante. Con lo cual, tu presente te haces sufrir, genial, tú mismo, sin querer, te haces... Porque está claro que estamos hablando de inconscientemente, porque conscientemente no nos provocaríamos tanto daño, pero como es algo inconsciente que tiene que salir a la luz justamente para que se sane, pues mi subconsciente usa el exterior para ayudarme. Esto quiere decir, vamos a suponer que a los 10 años yo hubiera vivido una situación de soledad. Vamos a suponerlo. Que un padre nos abandona, que una madre nos abandona, que me voy a vivir con unos abuelos y ahí hay una emoción de soledad muy intensa, muy intensa, muy intensa y esa emoción no se sana. Muy bien, vamos creciendo, vamos madurando y aquello lo tenemos aletargado. Aquella situación, como hemos madurado, lo hemos comprendido, lo hemos justificado, nos olvidamos de ella, pero probablemente a los 20 años se vuelva a reproducir una sensación de soledad, una situación de soledad, perdón, para que tengas la oportunidad de reparar la situación anterior de hacía 10 años. Si a los 20 años, vamos a suponer que un novio te abandona o unos amigos te abandonan y te traicionan, esta situación de soledad no la sanas, no pasa nada. Tu subconsciente va a buscar otro ciclo de 10 años o de 20 años en los que se te va a dar la oportunidad otra vez de vivir esa soledad intensamente y tú dirás, madre mía, es que siempre estoy viviendo lo mismo. No, lo has vivido una vez, pero no lo has sanado. ¿Y cómo se sana? Ahora vamos a entrar. Pues cuando tú te das cuenta de que estás viviendo, vamos a suponer, en este momento, una situación de soledad y entiendes que el exterior no es la causa, porque tendemos a acusar al exterior como el causante de mi estado emocional actual, ¿de acuerdo? Cuando yo entiendo que mi exterior no es el causante de mi situación emocional, sino que entro en el parámetro de la ley del espejo, de que mi subconsciente, vamos a decirlo así un poco muy claro para que todo el mundo nos entienda, necesita carne para que yo me entienda. Entonces, usa cualquier persona, cualquier situación que es carne con la que yo, a través de ellos, puede darme cuenta de esto. Entonces, cuando yo ya aíslo a ellos y los dejo de etiquetar como culpables, entonces entiendo que esta es una situación que tiene que ver conmigo. Es una emoción de soledad que ya la he vivido anteriormente y repetidamente, probablemente con otros personajes y con otras intensidades, pero ahí está. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es perdonar. Si no perdono, el espejo no se disuelve. Y aquí, podríamos hablar del perdón, si quieres. Claro, aprovechamos. El perdón al que estamos habituados se llama el perdón dual, que es el que quiere decir que si tú me has hecho daño, si tú me has herido, si tú me has maltratado, si tú me has engañado, quizás te voy a perdonar. Solo quizás. Y si te perdono, ves a saber si tú aceptas ese perdón, porque a lo mejor tú te sientes tan culpable que no aceptas que yo te disculpo. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta situación de empoderamiento, de que yo me siento superior a ti, en que yo te otorgo el beneplácito del perdón, esto no nos une. Esto realmente nos hace estar en posición de víctima y victimario. Y esto está totalmente fuera de la ley del amor. Con lo cual, lo que tenemos que usar es el perdón cuántico, que es el perdón que se trabaja con el curso de milagros, que es el perdón que viene del amor, en el que entiendo que yo, y esta es una de las cosas que insisto en el manual de supervivencia, entiendo que yo, en tu lugar, hubiera hecho lo mismo. Y cuando yo entro en este parámetro de que yo, en tu lugar, hubiera hecho lo mismo, ¿por qué? Yo, en tu lugar, tendría tu nivel de conciencia, yo, en tu lugar, tendría tu nivel de evolución espiritual, yo, en tu lugar, hubiera tenido tus padres, en tu lugar, hubiera tenido los recursos económicos, hubiera tenido la educación sociocultural, hubiera tenido el entorno y todos mis miedos, mis creencias, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo, en tu lugar, hubiera tenido todo el amor que has recibido o todo el amor que no has recibido, con lo cual, yo, en tu lugar, sería tú, yo hubiera hecho lo mismo. Con lo cual, no tengo nada que reclamarte y entiendo que esta situación solo ha servido para yo tomar conciencia de que no me he amado, no me he aceptado, en cualquier momento, incluso a los 10 años, en una situación de desamparo, en una situación de soledad, la igual, esta dualidad me ayuda a conectar con mi parte divina, esto quiere decir que tengo una experiencia humana, pero sé que también tengo parte de divinidad, necesito ambas partes para evolucionar, con lo cual, no puedo renunciar a mi parte humana y no puedo renunciar a mi parte divina, pero, sí necesito la parte divina para desarrollar la parte humana a través de una situación de dolor. Y cuando, Marta, a mí se me ocurre, habrá caminantes que dirán, ya, ya, pero hay situaciones muy difíciles en las que uno no puede perdonar, entonces, cuando no podemos perdonar, auto-perdonarnos por no poder perdonar nos puede ayudar. Sí, pero, auto-convencernos no sirve. Si no lo sentimos, es como que las neuronas no lo encajan y realmente es falso. Realmente, el perdón es que yo me siento igual a ti. Cuando entras realmente al perdón y entiendes que me perdono yo y no tiene nada que ver contigo, aunque me hayas machacado, aunque me hayas faltado el respeto, entiendo que quizás me estás preguntando por una situación de violencia, vamos a suponer, la violencia de género, porque en muchas charlas sale este ejemplo. ¿Y qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con la violencia de género? Si yo soy una mujer maltratada, el maltratador es un reflejo mío. Está claro. ¿Por qué? Porque el maltratador me está diciendo con su vibración de agresividad, de violencia, de falta, de respeto, que yo estoy en el espejo opuesto, o sea, que yo estoy vibrando como un gusano. Yo no siento que soy nadie, siento que no valgo para nada, con lo cual tengo un espejo opuesto a lo que yo estoy vibrando. Con lo cual, cuando yo entiendo como mujer maltratada que tengo a alguien excesivamente agresivo que vibra muchísimo, 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 simplemente me está diciendo que salga yo de mi vibración opuesta, que empiece a respetarme, que empiece a poner mis límites y en la medida en que yo me centro, esta vibración de violencia sale de mi campo. Es fuerte esto que estás diciendo, Marta. Lo entiendo. Es tremendo. De hecho, además, me venían otras situaciones ahora, pues por la situación económica que hay, muchas personas pasan realmente a puro o tienen... Pero es curioso ver como la situación económica es la misma para todos, pero hay gente a la que veo que le va realmente bien y hay gente que veo que le va realmente mal. Y, por ejemplo, se me ocurre una persona que lleve muchísimo tiempo sin encontrar trabajo, que esté en una situación extremadamente delicada. ¿Hacia dónde debería de mirar? Hay un espejo de tantos que hay que se llama el espejo de nuestras inflexiones. ¿De acuerdo? Este espejo... Hay un autor que se llama Greg Braden que él ha desarrollado muchísimo en su libro La matriz divina lo que son los espejos. Y hay un espejo que se llama el espejo de nuestras inflexiones mentales. Y esto quiere decir que si tú estás encaprichado por decirlo de alguna manera en que quieres un tipo de trabajo concreto con un horario concreto con un sueldo más o menos que esté cerca de casa con unas condiciones etcétera, etcétera tu situación en el presente está cerrada porque no estás dejando campo abierto a que venga realmente una situación laboral que te pueda favorecer mucho más sino que tú estás obcecado yo solo sirvo para esto o ¿quién me va a necesitar? Yo no sirvo para nada yo a lo mejor solo puedo tener un trabajo muy concreto porque no sirvo o no sé hacer nada más o yo no tengo estudios y no me van a querer o yo ya soy muy mayor y no me van a acoger o me quiero quedar embarazada y no me van a acoger claro, todo esto son creencias y cuando nosotros tenemos una creencia esto es una sentencia cuando tú tienes una creencia de que nadie me va a querer o hay mucha competencia o hay mucha corrupción dentro del mundo laboral o hay mucho favoritismo genial estas creencias se manifiestan son un espejo de tu inflexión mental con lo cual deja de juzgar deja de etiquetar y siente cuáles son tus valores y cuando tú vibres conciencia de abundancia en lugar de vibrar conciencia de riqueza vas a manifestar un trabajo pero cuando no manifiestas un trabajo es porque la vibración que tienes delante es espejo directo de la vibración que tienes dentro si tú vibras conciencia de pobreza estás manifestando situaciones espejo en las que puedas desarrollar fácilmente la conciencia de pobreza esto debe de ser más o menos lo mismo que nos pasa cuando nos sentimos a veces traicionados o personas que sufren infidelidades continuamente claro estos son juicios justamente en el libro que estoy escribiendo ahora que próximamente esperemos que pueda salir que estoy desarrollando muy profundamente el tema de los espejos el espejo de los juicios yo relato como anécdota que cuando yo era más jovencita se me ocurrió decir una vez y que no era verdad es que solo atraigo a hombres que no se quieren comprometer esto en algún momento todas de jovencitas decimos cosas sin darle más importancia pero el poder de la palabra y el de la intención ya sabemos que es muy importante y una sentencia quiere decir que así sea con lo cual cuando uno dice es que solo atraigo hombres que no quieren comprometerse ¿qué es lo que va a pasar? pues que va a empezar a entrar en su vida una hilera de hombres con miedo a compromiso porque es lo que ella ha sentenciado con lo cual cuando tú sentencias lo manifiestas es que tengo a un compañero de trabajo que es muy pesado genial lo estás sentenciando de por vida a que sigas siendo pesado cuando tú lo liberes del juicio dejará de ser pesado y si no deja de ser pesado a ti ya no te va a afectar no te va a remover porque los espejos nos hablan cuando nos remueven y cuando liberamos y comprendemos e integramos el espejo esta proyección que tenemos delante aunque esta persona o esa situación no desaparezca a nosotros ya no nos afecta en absoluto es curioso porque te escucho y parece tan sencillo tan sencillo y a la vez dices ¿cómo podríamos cambiar de esta conciencia de pobreza a esta conciencia de abundancia? ¿cómo puedes detener el juicio? una persona que porque sospechamos a veces explicamos en las charlas de que una persona puede no saber quién es de hecho estamos todos intentando recordar quiénes somos y cada día lo hacemos un poquito mejor podemos no saber quién es quiénes somos perdonad pero sí sé lo que no soy con lo cual cuando yo tengo una situación que me provoca ira yo no sé lo que soy pero yo sé que la ira no va conmigo cuando yo tengo una situación que me provoca celos yo no sé lo que soy sospecho que soy buena gente sospecho que debo ser amor pero sé que no soy celos porque me hace sufrir cuando tengo una situación de pobreza de ausencia de algo yo sigo sabiendo que no sé lo que soy pero sé que la conciencia de pobreza me hace sufrir con lo cual gracias a este espejo que me muestra que mi exterior es conciencia de pobreza yo tengo la oportunidad de descubrir en mí el opuesto que es la conciencia de abundancia es encontrar dónde está mi abundancia dónde está mi riqueza sentir que yo soy abundancia yo soy abundancia es que suele resultar más sencillo detectar las cosas negativas en uno mismo que las cosas buenas y esto es esto es lo que esto es muy patológico esto es casi la enfermedad de nuestro siglo que en nosotros en los demás vemos más lo negativo y cómo podemos darnos cuenta detectar de lo buenos que somos que hay un potencial que somos valiosos cómo ponemos el foco ahí realmente hay que disciplinarse y empezar a mirar hacia adentro hay que aceptarse físicamente hay que aceptarse mentalmente y hay que aceptarse espiritualmente no podemos luchar contra lo que es no puedes luchar contra la vida que tienes porque si esta vida es la que tienes es la que necesitas para evolucionar si no tendrías otra con lo cual aprovecha esta situación sácale la moraleja lo antes posible y lo inverso te va a traer una lección diferente pero si luchas contra lo que hay y no aprovechas esta situación para reconocerte valorarte amarte aceptarte y detectar dones que tenemos todos la situación va a persistir con lo cual cada posibilidad que tienes de un espejo que te habla que te hace sufrir que te llama la atención te está diciendo pero mírate si es que eres mucho más grande esto no va contigo tú no eres esto busca la parte opuesta que eres luz eres amor incondicional eres bondad eres compasión aquí estamos y al final es ir trabajando eso para encontrarnos a nosotros mismos pero de verdad pero es que es mucho más fácil puede esto parecer puede parecer que voy a estar toda la vida para encontrarme pero es que yo ya me encuentro viendo mi exterior es que como lo cuentas además Mónica verdad resulta tan sencillo es mirar alrededor parece muy sencillo Marta pero lo veo un poco trucoso quiero decir de cara al caminante al oyente que nos está escuchando a mí me gustaría como que dieras unos pasos como una metodología oye vamos a ver un, dos, tres si te ocurre esto hazlo otro si viene esta situación tómala por aquí si ves a un hombre muy bello y dices es inalcanzable no, no, no vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto cuál sería el método el uno es entender que el exterior te está hablando a ti y solo a ti si comprendes esto y no piensas no, no es que también afecta a más gente también afecta a mis compañeros afecta a todos los vecinos no, no, no esto no importa cada uno gestiona sus percepciones como quiere cómo te afecta a ti esto te está hablando a ti directamente entrando en este punto a partir de aquí solo tienes que decir esto me gusta genial voy bien esto no me gusta quiere decir que estoy vibrando incorrectamente ya sabemos por ley de atracción que manifestamos lo consciente y lo no consciente con lo cual aquí tanta resistencia cuando alguien dice es que yo tengo una persona muy egoísta en mi vida y es que es muy egoísta y es que es muy egoísta y yo pregunto ¿y tú cómo eres? no es que yo soy muy buena yo siempre estoy pensando en los demás es que yo siempre quiero hacer bien a los demás genial es un espejo te está diciendo que estás en el lado opuesto del egoísmo y eso también es patológico tienes que ser más egoísta y estar más en ti tener más momentos para meditar y recordar quién eres ser más fuerte vibrar más amor incondicional y luego el dar te viene por naturaleza con lo cual todos tenemos personas muy egoístas a nuestro alrededor y renunciamos a que nos están hablando de nosotros pero al fin y al cabo son fotocopia nuestra hemos hablado bastante Marta durante el programa de cómo las relaciones de pareja pueden hacernos de espejo pero entiendo que los hijos también que habrán padres que tengan relaciones o hijos que tengan relaciones conflictivas con sus padres y imagino que sabiendo que la vida por sí sola habla que también será un espejo perfecto sabemos que los niños hasta los 14 años somatizan todas las emociones bloqueadas de los padres y además Yoshiniro Noguchi que lo has mencionado anteriormente en su libro La ley del espejo que es un libro muy fácil que animo a los oyentes a que lo busquen es un libro muy fácil en el que relata un caso propio en el que una paciente lo llama para que le dé una sesión de terapia a su hijo menor de edad porque ella observa que su hijo es muy reservado no tiene amigos no se relaciona con niños de la escuela en casa jamás quiere cenar ni comer con sus padres es hijo único entonces Yoshiniro le dice bueno al niño no tengo por qué ver tienes que venir tú a hacer la sesión ella tras muchas resistencias y por amor a su hijo accede a hacer la terapia a ella y finalmente entiende lo que es la ley del espejo del árbol transgeneracional en el que si tienes algo pendiente de resolver con el padre o con la madre no pasa nada tú lo puedes tener anestesiado olvidado juzgado etiquetado como sea no pasa nada pero la ley del amor no me permite tener nada pendiente de resolver con lo cual va a venir la generación siguiente a darme la oportunidad de que yo tome conciencia de que tengo una emoción pendiente de resolver con lo cual el niño ahora o sea el hijo que relata en el libro está haciendo el mismo papel que tenía esta señora a la edad de su hijo si este niño ahora tiene 10 años y es un niño introvertido que no quiere comunicarse etcétera etcétera esta señora reconoce que ella a esa edad tenía la misma actitud con su padre le reclamaba atención le reclamaba una educación diferente etcétera etcétera luego uno se casa se hace mayor cambia de ciudad todo esto se olvida no, no se olvida luego viene el hijo y lo repite y esto nos lo encontramos en el álbum generacional constantemente abuelas que no se han llevado bien con sus hijas luego estas hijas no se llevan bien con su madre y luego la madre con la nieta y así sucesivamente esto es un espejo o sea que tomad buena nota caminantes porque al final durante toda la entrevista Marta nos has explicado de una forma muy didáctica muy clara como todo 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 nos está hablando incluso eso una relación tan sencilla como pueden ser una relación con los hijos básico básico y además es que sin querer como padres no paramos de decir es que mi hijo es un pesado o es que mi hijo es muy rebelde o es que mi hijo está ausente o es muy desordenado muy bien y como eras tú a su edad a lo mejor eras lo opuesto pero a lo mejor eras tan buena persona tan buena persona tan buena hija que sí que hubieras querido ser rebelde pero no te lo pudiste permitir por la exigencia de tus padres por el protocolo por el miedo a represalias con lo cual esa rebeldía bloqueada sale a la luz a través de tu hijo queda como latente hasta que en un momento y además va a explotar va a explotar y explota en el hijo con lo cual cuando tú te das cuenta de que tú eres el que tienes que solucionar algo el niño queda descargado de esta responsabilidad de sacar a la luz este parámetro Marta llegamos al final de la entrevista se nos ha pasado el tiempo rapidísimo y me gustaría que te despidieras con un mensaje para nuestros caminantes que les ayude a avanzar en este camino de la aceptación personal y al final de la felicidad que todos buscamos es importante que tomemos conciencia de que si nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos como he dicho antes ni físicamente ni mentalmente ni espiritualmente sería poco probable que encontráramos el sentido a nuestra vida y pudiéramos recordar qué plan tiene nuestra alma en esta encarnación porque todos hemos venido a este planeta con una misión y la misión es ser dioses en estado puro a través de una experiencia humana pero si tú ya estás que no te aceptas cómo vas a encontrar el plan de tu vida cómo vas a saber qué has venido a hacer porque te aseguro que has venido a hacer algo y sólo tu alma está esperando a que lo descubras porque este plan que tiene tu alma afecta a tu micromundo a tu micromanidad y sólo tú puedes llevar a cabo este plan sólo tú con lo cual empieza a aceptarte empieza a tomar conciencia de que eres importante para el universo el universo te está ayudando y ahora sólo falta que tú abras la puerta dejes escucharte y empieces a llevar tu vida muchísimas gracias Marta por este mensaje por esta entrevista y por haber caminado con nosotras en esta mañana a vosotras por haber paseado conmigo también feliz domingo igualmente que me ha dejado me la dejado dejes escucharte